Estas son las 5 de en día en Marandúa Estéreo. 1. A la cárcel presunto responsable del secuestro de una menor de edad en Guaviare. Por solicitud de un fiscal especializado del Gaulameta, un juez envió a centro carcelario a Junior Ariel Bucurí Díaz, de 22 años de edad, como presunto responsable del secuestro de una menor de edad de 11 años. Los hechos ocurrieron el 18 de enero en San José del Guaviare, cuando el hombre aprovechó la ausencia de los padres de la menor y bajo amenaza se la llevó y la mantuvo secuestrada por 13 días en una finca. 2. La gobernación del Guaviare a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizan el segundo Comité de Seguridad Turística 2023. Nubia Holguín, secretaria del Ramo, manifestó que con el inicio de la temporada turística, el departamento se debe preparar en temas de seguridad para los turistas nacionales, extranjeros y locales. La mesa será presidida por Sandra Sánchez, funcionaria del Viceministerio de Turismo, que estará acompañada de representantes de la Red de Turismo, Turismo Comunitario, Alcaldía de San José del Guaviare y la Policía de Turismo. Uno de los temas a tratar será la gran problemática en el departamento frente al turismo sexual. 3. Con presencia de comerciantes, instituciones locales y representantes del Gobierno Nacional, se realizó con el liderazgo de la Cámara de Comercio de San José del Guaviare la segunda mesa de trabajo 2023, orientada a buscar estrategias que permitan encontrar una solución eficaz y efectiva frente a la problemática social de los niños y niñas indígenas de la comunidad Jiu y Nukac en calle. En esta mesa se hizo el llamado a los comerciantes a no agredir a los menores que ocasionan daños en sus establecimientos, ya que se podrían ver inmersos en temas judiciales. Finalmente, para el 15 de diciembre, se programó una reunión con los mandatarios salientes y entrantes para conocer lo que hicieron frente al tema y lo que harán los que llegan. 4. La profesional guaviarense en Ingeniería Química, Alexandra Rodríguez, recibió el 27º Premio Nacional a la Mejor Opción de Grado en la categoría Innovación. El reconocimiento fue otorgado por el Consejo Profesional de la Ingeniería Química en Colombia. Alexandra manifestó que el reconocimiento la tomó por sorpresa. Su tesis de grado fue sobre el desarrollo de películas inteligentes biodegradables capaces de detectar el deterioro en los alimentos. En la actualidad, Jessica Alexandra está culminando la maestría en investigación en Brasil. 5. Tatiana Muñoz, directora de la Escuela de Robótica Science Book de San José del Guaviare, nos contó que el balance es muy positivo para los 14 niños y niñas que representaron a Colombia y el Guaviare en Tlaxcala, México, donde participaron en las Olimpiadas Latinoamericanas de Ciencia y Tecnología. Obteniendo un séptimo lugar en la categoría de fútbol de robots. Tatiana invitó a los niños a inclinarse por carreras que tengan que ver con la ciencia y la tecnología y a los padres a apoyarlos.